Tenía que haber una combinación de suerte y de fortuna, perdón, de fortuna y de talento. Pues la suerte la tuvo Evo Morales el año 2005, cuando gracias a la inversión que se había hecho en la exploración de petróleo, en la exploración de gas natural, Bolivia se convirtió en un país importante de exportación, particularmente a mercados argentinos y mercados brasileños. Gracias a esa inversión Bolivia creció durante la época de Evo Morales. Muchos analistas han hablado del milagro boliviano bajo Evo Morales, que no es nada más que la inversión que se hizo durante los por lo menos 20 años anteriores. Eso creo que es un punto importante de entender porque muchos justifican el autoritarismo de Evo Morales con los logros económicos que supuestamente se llegaron durante esos 14 años de gobierno de Evo Morales. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando Evo Morales llegó a la presidencia, el año 2005, él llegó con un proceso, con un, perdón, con un proyecto de construcción.